Música Abrazo después un besito Y poco a poquito enloquecí Donde aprendiste a besar cariñito Dame otro besito que me haga sentir Ven a mis brazos y dime bajito Te quiero y me muero por ti Me dicen que por quererte tanto La vida voy a perder Que importa por eso y mientras tanto Me quieres un poco y te dejas querer Cosas, cositas que tiene el destino Mira que llegará querernos tú y yo No me preguntes como ha sucedido Son cosas, cositas de amor Música Cositas de amor Cositas de amor Cositas de amor Cositas de amor Eh, 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 cositas de amor Cositas de amor Eh, 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 cositas de amor Ataque, ataque, eh, eh, ataque Cositas de amor Cositas de amor Eh, 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 cositas de amor 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 Gracias.